Yo no tengo que disculparme de nada, entonces nosotros los ponemos a disposición y es la autoridad federal, nosotros somos una policía preventiva, no somos una policía investigadora, son los ministerios públicos investigadores los que están encargados y nosotros no solapamos a nadie. Yo no hablo de Maltino, hablo de que en este gobierno hay transparencia, de que en este gobierno no se protege a nadie, de que este gobierno va a seguir trabajando para que tengamos, vuelvo a repetir, una ciudad segura.